Mis amorcitos lindos, preciosos, ¿cómo están? ¿Cómo están? No, yo, ¿cómo estás? Súper Bueno, nosotros súper mega bien Trabajando duro Trabajar duro, hay que ganarse la papita, pero vea Sudándosela Amores, a ver ¿Qué actividad vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer? A ver, cuenten qué quieren ¿Quieren saber de nosotros? Elijan A ver Aprovechen Pregunten, pregunten Eso no se ve todos los días Pues sí, aprovechémoslo porque Amor, ¿cuántos llevamos juntos? Dos años, dos años exactamente, recién cumplidos Dos años de novio y como... Seis En el... Seis, ¿qué? No, seis años no, seis meses Seis meses comiéndonos los dulces sin permiso No, él ya tiene y yo no quiero Ya me operé Eh, 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 eh Ay, ay, ay Ay, amor, pues obvio, si esa era la idea Me operé hace dos años antes de que de pronto acertara el tiro Mor, que cuando se casan y quién te va a llevar al altar Saludos desde Cuba Nos casamos... Cuba, super Pronto, ay, a qué se quiere casar en Cuba Y quién me lleve al altar Por si mi papá se contenta Pues de pronto él y si no, pues yo no sé Mor, vea Mor, vea Mi nombre es Juan Pablo El Juampis, alias el Juampis, alias el Tucho Mor, que donde nos conocimos Trabajamos juntos Nos conocimos en una empresa en Medellín donde trabajamos juntos un tiempo Él era mi jefecito, mi jefecito y lo atrapé Mor, que si me la llevo bien con tus hijos Sí, te la llevas súper bien Súper bien Súper bien No, jamás Yo no tengo nada en contra del tema Te me parece súper lindo, pues, de las mujeres que les gusta y les nace Pero pues realmente Es una posición Tú tienes tu posición La tienes definida Pero no es que estés en contra Son proyectos de vida diferentes Muchas gracias